... Satisfacción en el Hospital Puerta del Mar por los resultados del primer monitor de reputación sanitaria, un trabajo que identifica los servicios hospitalarios españoles, mejor reputados, en 14 especialidades médicas, destacando los 25 servicios mejor puntuados por cada especialidad, basándose en las opiniones de médicos, enfermeros, pacientes y periodistas especializados. Las especialidades de cirugía general y del aparato digestivo y urología son las mejor valoradas en el Hospital de Cádiz. Saludos, bienvenidos a este espacio de noticias de 8 Cádiz. En este miércoles que comenzamos con esta información, un asunto del que les vamos a contar mucho más a continuación. Pero antes damos paso a José Grima, que nos va a dar con detalle lo que lleva hoy en Carranza 10. Buenas noches, José. ¿Qué tal Cecilia? Buenas noches. Hoy ha sido un día típico en el Cádiz porque es miércoles, ha habido entrenamiento en el Ramón de Carranza y para Basin Rí ha sido a puerta cerrada. Lo único que sabemos que ahora el partido del sábado es que la única ausencia será Oscar Rubio, aunque ya como siempre se abren debates porque la titularidad de Arregui en Cartagena dejaba a Josete en el banquillo, el capitán que lo había jugado prácticamente todo hasta el momento en competición liguera. Vamos a hablar de eso, vamos a escuchar a Arregui, también a Fran Machado, vamos a deleitarnos con los siete goles de Jona que lo colocan en lo más alto de la tabla de Pichichi de la categoría, e incluso vamos a hablar también de Kiko Narváez. De todo esto y de mucho más, en unos minutos arrancamos Carranza 10. Gracias. Tras este informativo, regresa con Carranza 10. Ahora vemos cuál es el tema de opinión de hoy de Fernando Santiago. Buenas, Fernando. ¿Qué hay, Cecilia? Dos meses después de la crisis del agua, la alcaldesa va a Loreto. Hablamos de este asunto en Colavenia en unos minutos. Gracias. Tras el tiempo, regresa y nos ofrece esa opinión al completo. Ahora vamos a mostrarles algunos de los temas más destacados de este miércoles y los vemos en los titulares. Las unidades de urología y de cirugía general y digestiva del Hospital Puerta del Mar de la Capital se encuentran entre los 25 mejores servicios según el Monitor de Reputación Sanitaria, basado en las opiniones de médicos, enfermeros, pacientes y periodistas especializados. Hoy han empezado las obras del carril Bici que unirá Chiclano, San Fernando y Cádiz por el tramo tranviario. En esta primera fase se invertirán 1,8 millones de euros. El Partido Popular de Cádiz ha señalado que el Plan de Apoyo Financiero dirigido a las pymes y autónomos andaluces, puesta en marcha por la Junta de Andalucía en 2013, todavía no se ha ejecutado en la comunidad, según han asegurado. La Asociación de la Prensa de Cádiz ha diseñado un catálogo de mujeres expertas en numerosos ámbitos que servirá para facilitar contactos a los periodistas y medios de comunicación sobre áreas de conocimiento. Las unidades de urología y de cirugía general y digestiva del Hospital Puerta del Mar de Cádiz se encuentran entre los 25 mejores servicios, según el Monitor de Reputación Sanitaria, basado en las opiniones de médicos, enfermeros, pacientes y periodistas especializados. Los directores de ambas unidades han recibido con satisfacción un reconocimiento que, dicen, es para el Hospital Gaditano en su conjunto. Ya se conocen los resultados del primer monitor de reputación sanitaria elaborado por el Instituto de Investigación de Mercado, Análisis e Investigación, que identifican los servicios hospitalarios españoles con mejor reputación en 14 especialidades médicas, destacando los 25 servicios mejor puntuados por cada especialidad. Las opiniones de 2.400 médicos, enfermeros, pacientes y periodistas especializados han situado en el puesto 24 del ranking a la especialidad de cirugía general y de aparato digestivo del Puerta del Mar de Cádiz y en el 25, a urología. Un reconocimiento que ha sido toda una sorpresa para los directores de ambos servicios del Hospital Gaditano. Bueno, pues efectivamente no sabíamos nada que se estaba realizando este estudio de monitorización de reputación sanitaria y, bueno, pues una gran satisfacción por la sorpresa en primer lugar y después porque, bueno, estar entre los 25 mejores servicios o unidades de gestión, aunque las unidades de gestión son sobre todo en Andalucía, a nivel de todo el territorio español, pues es muy importante. Es una motivación en el sentido de seguir avanzando, de seguir haciéndolo cada día mejor por nuestros pacientes, de seguir innovando, etc. A nivel personal, pues evidentemente es un plus, por decirlo de alguna manera. Una gran alegría para ambos porque, como dicen, supone un reconocimiento para todos los profesionales del centro que les anima a seguir trabajando en la misma línea. Dentro de ese ranking, ¿no?, donde hay más de 70 hospitales, el Hospital Puerta del Mar está en el lugar 35, no es un mal lugar para comenzar y, bueno, y dos unidades, ¿no?, que destacan dentro del centro. Seguramente el año que viene tendremos más unidades que destacan. Agradecer a los profesionales el excelente trabajo que realizan, ¿no?, en momentos que, bueno, que son duros para todos. Tanto Fernández Serrano como Álvarez Osorio han destacado el buen equipo directivo con el que cuenta el Hospital Puerta del Mar. Y hoy han empezado las obras del carril bici que unirá Chiclana, San Fernando y Cádiz por el tramo tranviario. En esta primera fase se invertirán casi dos millones de euros y se adaptará el carril bici a la zona intraurbana de San Fernando. Se realizará la conexión con el tramo ya existente en el Parque Natural Bahía de Cádiz. El carril bici que conectará Cádiz, San Fernando y Chiclana cada vez está más cerca. Este miércoles ha sido el delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, quien ha visitado el municipio isleño para explicar en qué va a consistir esta actuación. En esta primera fase la Junta de Andalucía invertirá 1,8 millones de euros en adaptar el carril bici al tramo urbano de San Fernando y a la conexión de este al ya existente en el Parque Natural Bahía de Cádiz. Decíamos que es una nueva y buena noticia en relación al tranvía porque hace tiempo que lo venimos anunciando que el tiempo de las incertidumbres y el tiempo de los problemas creo que están llegando a su fin. La semana pasada o la anterior tuvimos la oportunidad de comprobarlo con la puesta en marcha de las pruebas dinámicas de la primera fase del tranvía físicamente aquí en San Fernando llegando hasta la entrada de Ciclana y estas obras no solo se refieren a las del carril bici sino que también contemplan la mejora, el arreglo, la remodelación de la calle real. El delegado ha explicado que la semana pasada se reunió con los representantes de Asitur para explicarles las características y las condiciones en las que se realizarán las obras de pavimentación de la calle real. Además ha anunciado que el jueves se celebrará una comisión de seguimiento entre el gerente de la obra, Santiago Bobó, y el ayuntamiento isleño para coordinar esta actuación. Se enmarca dentro de las actuaciones que hay en el Plan Andaluz de la Bicicleta. Cuando ya hemos firmado, pero cuando ejecutemos las obras de las vías ciclistas de Cádiz yo creo que estamos en un entorno magnífico para el uso de la bicicleta para el uso recreativo y deportivo también, pero también como forma de movilidad interurbana y también interurbana. Por lo tanto, para un ciudadano de San Fernando o de Cádiz moverse hacia una de las dos ciudades en bicicleta, desplazarse no va a ser un obstáculo insalvable ni por las distancias ni por las características orográficas. Se va a poder utilizar toda la calle real también como plataforma peatonal, tranviaria y ciclista, con lo cual nos va a poder permitir, también en el sentido de ciclano que decía al principio, que la bicicleta se convierta en uno de los medios de transporte no más sostenibles, sino más útiles, más racionales, más cómodos. Cárdenas ha apuntado que esta obra se enmarca dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta. El delegado ha explicado que el entorno de la bahía es un lugar magnífico para el uso de la bici, tanto en el tramo interurbano como intraurbano. Para finalizar, el dirigente ha hecho hincapié en que este proyecto permitirá que las tres ciudades estén comunicadas a través de un transporte sostenible, barato y limpio. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha indicado que tratará el futuro del Centro de Formación de Tropa, el CEFOT, en una reunión que tendrá lugar en el Ministerio de Defensa a finales de este año o a principios de 2015. Dice estar muy esperanzado ante el pronunciamiento de defensa al respecto. Cabe destacar que el Consejo Local de Participación Ciudadana ha organizado este miércoles una reunión con diferentes colectivos y organizaciones de la ciudad isleña, con el objetivo de que se cree una plataforma para defender la permanencia del CEFOT en la localidad. El Partido Popular de Cádiz ha señalado que el plan de apoyo financiero dirigido a las pymes y autónomos andaluces, puesta en marcha por la Junta de Andalucía en 2013, todavía no se ha ejecutado, según han dicho, en la comunidad. El secretario provincial de esta formación, Antonio Saldaña, ha explicado que este plan contaba con un presupuesto de 150 millones de euros destinado a los empresarios andaluces. El secretario general del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña, ha tildado de engañoso el plan de apoyo financiero para pymes y autónomos andaluces diseñado por la Junta de Andalucía en 2013. El Popular ha explicado que este plan contaba con un presupuesto de 150 millones de euros y que, a su juicio, no se ha ejecutado ninguna partida económica. Cabe recordar que el objetivo de este plan es incentivar a los pequeños empresarios que no puedan acceder al crédito. Ahora, en el presupuesto del 2015, deberían aparecer cuanto menos los 92 millones de euros para completar los 150 millones de euros. Pues lo que ha ocurrido es que el importe en los presupuestos del 2015 para este plan denominado de apoyo financiero es cero. Es cero en los presupuestos. En otro orden de asuntos, Saldaña ha ensalzado las diferentes actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación para el desarrollo de las comunidades, como el plan de pago a proveedores. En ese sentido, ha indicado que son 147.000 facturas que han podido pagar los ayuntamientos de los 44 municipios de la provincia de Cádiz. El principal apoyo o la principal medida que ha tenido el Gobierno de España en apoyo a la pequeña y mediana empresa es el plan denominado ICO, el fondo de liquidez para el plan de pago a proveedores. Eso es una medida concreta y eso ha permitido en la provincia de Cádiz pagar 147.000 facturas que han salvado a 7.347 pymes y autónomos. Por último, el secretario general ha celebrado las distintas intervenciones del Gobierno para generar puestos de trabajo, una de ellas, la construcción de un buque de acción marítima en los astilleros de Cádiz. Dentro de la ronda de contactos que está manteniendo las últimas semanas, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz y candidato a la Alcaldía, Fran González, hoy ha sido el turno de los medios de comunicación. González ha mantenido un encuentro con periodistas de Cádiz, con los que ha compartido un desayuno para tomar el pulso a la ciudad y conocer de cerca otra visión de lo que ocurre en la capital. Bueno, nosotros desde el Partido Socialista estamos reuniéndonos permanentemente con ciudadanos, con vecinos, con distintos sectores de la sociedad de Cádiz para conocer cuáles son sus inquietudes y sus problemas. En un momento en el que entendemos que la política y los políticos están muy denostados y entendemos que hay que romper esos tabús y esas barreras en una cercanía mucho más si cabe. Por lo tanto, en el día de hoy queríamos iniciar también esta ronda de encuentros, estos desayunos en los que los propios medios de información, los propios compañeros de la prensa, podáis explicarnos cómo estáis viendo la situación, entendiendo que soy un termómetro de primera mano de cómo se vive y cómo están las circunstancias y la situación en la ciudad de Cádiz. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, ha salido al paso de las críticas del portavoz municipal del PSOE, Francisco González, sobre el nuevo sistema de citas de atención a los usuarios implantado en los servicios sociales municipales y por extensión a la cobertura social y asistencial que se realiza desde los servicios sociales municipales. Sánchez ha subrayado que el sistema de citas trimestral implantado desde septiembre en los servicios sociales del Ayuntamiento es idéntico al que funciona desde hace más de un lustro en el SAS. Ha explicado que hasta septiembre funcionaba un sistema abierto de cita y que con el nuevo esquema se agiliza la atención a las personas y se acortan los tiempos de espera. La Asociación de la Prensa de Cádiz ha diseñado un catálogo de mujeres expertas en numerosos ámbitos que ofrecerán asesoramiento y opinión a los periodistas y medios de comunicación sobre sus áreas de conocimiento. El catálogo de mujeres expertas de la provincia, diseñada por la Asociación de la Prensa de Cádiz, es una base de datos en la que se encuentran mujeres profesionales experimentadas, investigadoras, doctoras y especialistas en numerosos ámbitos. La presidenta de la APC, Libertad Paloma, ha explicado que las trabajadoras especialistas ofrecerán asesoramiento y opinión a las periodistas y medios de comunicación sobre sus áreas de conocimiento. Esta iniciativa que lleva a cabo la Asociación de la Prensa de Cádiz, en colaboración con la Fundación Cajasol, lo que pretende es poner el granito de arena por parte de los colectivos de periodistas a la lucha por la igualdad de género, que es un objetivo muy ambicioso, pero que nosotros hemos querido traducir en una herramienta útil para los periodistas. La base de datos cuenta con 60 registros, de los que el 20% son testimonios de mujeres cualificadas, frente al 80% que representan los hombres expertos. Según la periodista y creadora del catálogo, Ana Barea, los profesionales de la información se podrán encontrar trabajadoras de distintos sectores. Para mí es fundamental introducir la perspectiva de género en los medios de comunicación, pues me chocaba mucho. Y de otros ámbitos que, psicología, también han participado bastante, servicios sociales, parece que son áreas que son más feminizadas, el área de cuidados, el área tal, pero también tenemos, como ha comentado antes Libertad, tenemos una entrenadora de fútbol federada. La APC ha apuntado que este proyecto sufrirá modificaciones con el fin de aumentar la lista del catálogo. El vicerrector de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios de la Universidad de Cádiz, David Almorza, ha presentado la regata de otoño que se celebrará el próximo 12 de diciembre en el Club Náutico Elcano. Esta cita será la primera que se celebre dentro del Campeonato de Regatas de la UCA y contará con tres eventos más durante este curso. Este viernes 12 se disputará la regata de otoño UCA 2014. La novedad en el calendario de pruebas náuticas de la Universidad de Cádiz radica en que las puntuaciones de cada regata se irán sumando para dar pie a una clasificación final, aunque, como explican sus organizadores, el principal objetivo no es la competición, sino fomentar la participación de la comunidad universitaria, tanto de personal como de profesorado y alumnos de distintas titulaciones. Lo que es la convocatoria ha sido bastante un éxito, son 50 alumnos de todas las facultades, tanto náuticas como ciencias del mar. Este año también retomamos el tema de los Erasmus, tenemos una embarcación totalmente integrada por ellos, o sea, con que la competición, un carácter internacional. Ya está confirmada la participación de medio centenar de personas en esta primera cita náutica del curso organizada por el Área de Deportes del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios, la Asociación Universitaria de Vela Gadinautas y la Escuela de Ingenierías Marinas, Náutica y Radioelectrónica. Además, se volverá a contar con la ayuda del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, que cede varias embarcaciones e instalaciones del Club Náutico Elcano. Volvemos a nuestro ciclo anual de regatas, regatas no competitivas, regatas participativas, donde lo que se busca es que todos los estudiantes de la universidad que quieran puedan tener la experiencia de hacer una regata en las aguas de la bahía. Regata que principalmente van a estar coordinadas por los alumnos de la Facultad de Ciencias Náuticas. La cita, que se desarrollará en embarcaciones tipo barco escuela, dará comienzo en torno a las 3 y media de la tarde de este viernes en las instalaciones del Club Náutico Elcano. Esa misma tarde, sobre las 7, se entregarán los trofeos en la Escuela Superior de Ingeniería en el campus de Puerto Real. Continuamos. El Ayuntamiento de Cádiz ha informado que las pistas de pádel del Complejo Náutico Elcano han vuelto a entrar en servicio desde el pasado viernes, tras los trabajos de mejora que ha realizado en las últimas semanas. Los usuarios titulares de la tarjeta deportiva municipal ya pueden alquilar las pistas por los canales habituales, vía telefónica a través del 956 29 00 12 o por internet en www.deportedecadiz.com. Los precios del alquiler de la pista son de 10,20 euros para su uso sin luz artificial y de 13,20 euros con luz artificial. Por otro lado, señalar que se ha ampliado la línea 5 de autobús urbano hasta el Complejo Deportivo Elcano. Además, la última salida desde esta parada se realizará alrededor de las 9 y media de la noche. Pues vamos ahora a ver las previsiones del tiempo para mañana jueves Este jueves ambiente poco nuboso despejado en Andalucía, aunque crecerán algunas nubes de tipo medio y alto por la tarde en la mayor parte de la región. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios en el este. Claramente serán más bajas en zonas del oeste y habrá heladas débiles en el interior. Las temperaturas diurnas experimentarán pocos cambios y tendremos viento de terral flojo en el interior, variable en el litoral mediterráneo y luego en casi todas las zonas. En el estrecho, levante moderado. Este jueves en la provincia de Cádiz, ambiente poco nuboso o despejado, aunque crecerán nubes de tipo medio y alto por la tarde. Temperaturas mínimas en moderado descenso, las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso y tendremos viento flojo de terral. Con la venia, la firma de Fernando Santiago. Con la venia. No tengo muy claro si el papel que jugó el ayuntamiento en los diez días que duró la crisis del suministro de agua en el barrio de Loreto fue adecuado o no. Hubo un problema en la calidad del agua, los vecinos lo denunciaron. Durante un par de días no se les tuvo en cuenta, pero luego, inmediatamente, Aguas de Cádiz tomó cartas en el asunto y cerró el suministro ante el peligro de que hubiera problemas de salud entre los consumidores de agua de este barrio. Estuvo localizando dónde estaba el origen del foco de esos gérmenos, de esas bacterias, y cuando lo localizó, pues lo resolvió. Es probable que no hubiera ningún otro medio de actuación distinto al que llevó a cabo el ayuntamiento de Cádiz. En el aspecto meramente técnico, es posible que se hizo todo lo que se pudo hacer. Se intentó paliar con las medidas que estaban a disposición del ayuntamiento, ofreciendo instalaciones públicas para el aseo personal, ofreciendo garrafas de agua, hasta vales de tintorería. Yo creo que en ese aspecto el ayuntamiento no creo que haya nada que objetarle. Sí creo que hubo un problema, y un problema grave, que es que la alcaldesa desde el primer momento tuvo que haber ido a Loreto y tuvo que haber dado explicaciones a los vecinos de Loreto. No a la directiva de esa asociación de vecinos sumisa y complaciente, no. Lo mismo que se van a hacer inauguraciones, a cortar cintas, todo rodeado de cámaras y de concejales adeptos a la causa, con los vecinos del barrio, y dar la cara allí. Cuando no se tiene nada que esconder, no hay que tener temor a un abucheo, a alguien que grite o a alguien indignado. Es normal que gente que de repente se le corta el suministro de agua, esté indignado. Y los representantes políticos cobran para recibir también los abucheos o la indignación de los ciudadanos. Así que la alcaldesa, en un momento, tengo que pensar que no tanto por ella como por asesores cobardes, no quisieron ir a Loreto, y van ahora, que ya se ha resuelto todo, y que se ha inundado Cádiz de una revista lujosa, donde se justifica la actuación del ayuntamiento. Aunque el refrán dice que nunca es tarde si la dicha es buena, en este caso, dos meses después, es verdaderamente tarde. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Es la opinión de Fernando Santiago sobre este tema de actualidad. Repasamos ahora algunas de las noticias sobre las que les hemos informado en los titulares. Las unidades de urología y de cirugía general y digestiva del Hospital Puerta del Mar de la Capital se encuentran entre los 25 mejores servicios según el Monitor de Reputación Sanitaria, basado en las opiniones de médicos, enfermeros, pacientes y periodistas especializados. Hoy han empezado las obras del carril Bici que unirá Chiclano, San Fernando y Cádiz por el tramo tranviario. En esta primera fase se invertirán 1,8 millones de euros. El Partido Popular de Cádiz ha señalado que el plan de apoyo financiero dirigido a las pymes y autónomos andaluces, puesta en marcha por la Junta de Andalucía en 2013, todavía no se ha ejecutado en la comunidad, según han asegurado. La Asociación de la Prensa de Cádiz ha diseñado un catálogo de mujeres expertas en numerosos ámbitos que servirá para facilitar contactos a los periodistas y medios de comunicación sobre áreas de conocimiento. Hemos llegado al final de este tiempo de noticias. Ahora les dejamos con José Grima, con Carranza 10 y luego Luis Rossi les ofrecerá una nueva edición del Pasacalles. Esta noche entrevista a José Luis Ballesteros, más conocido como el Lobe, y Lalas Ronquete, componente de la Chirigota. No se lo pierdan, hoy nos despedimos con las imágenes de la exposición que se encuentra estos días en el Centro de Congresos de San Fernando para conmemorar la edición número 50.000 de Diario de Cádiz. La muestra rescata portadas históricas publicadas por Diario de Cádiz, entre ellas, algunas referidas a la ciudad de San Fernando como la muerte de Camarón, las pruebas del tranvía o el final de la mili. Disfruten de estas imágenes. Mañana regresamos a la misma hora con más información. Gracias por su compañía y que tengan una feliz noche. Gracias por ver el video.